Estamos en la Plaza La Santa María, aquí en el centro de Bogotá, al lado del Planetario, donde está la feria Hecho en Bogotá, espectacular, la producción, el sitio, están muy lindos, los invito a venir, pero además más importante aún, este evento consentido, estamos en la adopción de perros y gatos, muchos de ellos han tenido pasados difíciles, pero están listos para la adopción, están esterilizados, están vacunados, ya creo que cuatro han sido adoptados en el transcurso de la mañana, los invito a todos y a todas a que vengan, los conozcan, se enamoren. La adopción es para toda la vida, es una decisión que se tiene que tomar con responsabilidad y en un acuerdo entre toda la familia. Tienen que ser los adoptantes mayores de edad, tienen que tener su cédula con ellos, tienen que tener también un recibo de su domicilio y por supuesto, cómo llevarlos, ya sea collar, trabilla en el caso de los perros o un guacal o similar en el caso de los gatos. Está espectacular, yo me los quiero llevar a todos, les recomiendo venir a esta feria y aprovechar la oportunidad no solamente de ayudar a un animal que ha tenido un pasado difícil, pero que está listo para vivir en familia, sino también de disfrutar del inmenso amor que uno tiene por un animal.